Hola, bienvenidos a un video más. Esto es Cocinando con María. Agradecer a los nuevos suscriptores y a los que ya estaban, gracias. Agradecer también a Zulema Yazo, la más oficial, Tram, que siempre está compartiendo mis videos. Gracias por el apoyo. Dios te bendiga. Suscríbanse al canal de ella. También agradecer a Sonia Fernández que siempre está compartiendo mis videos. Muchísimas gracias. Suscríbanse al canal de ella y bendiciones para ti también. En el día de hoy vamos a hacer unos taquitos de huevo. Aquí te muestro los ingredientes. Tengo tres taquitos. Tengo mayonesa, ketchup, queso parmesano, sal, pepper, pimienta. Tengo dos huevos hervidos ya picados, cilantro, lechuga, tomate y cebolla. Y vamos al mambo. Ok, vamos a armar estos taquitos. Lo primero que vamos a agregar es lechuga. Lechuga, 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 lechuga. Agregamos la lechuga. Agregamos el tomate. Tomato, tomato, tomato. Agregamos la cebolla. Cebolla, cebolla. Recuerde que la cocina es sancionada. Usted hace su comida como usted quiera. No hay perfección en la cocina. Más cebolla. Agregamos un poquito de sal. Agregamos pimienta. Agregamos el queso parmesano. Como tengo guante. Vamos a agregar quesillos. Vamos a agregar el ketchup. No importa que se hagan reguero. Luego lo quitamos. Vamos a agregar el queso. Oh, wow. Shit. Agregamos el queso. Vamos a limpiar por aquí. Eso no es problema. Vamos a agregar la mayonesa. Mayonesa al gusto. Mayonesa al gusto. Todo es al gusto. Miren que rico. Miren que delicia. Vamos a agregar el protagonista. El huevito. Huevito por aquí. Huevito por allá. Vamos a agregar el cilantro. Que no se me puede quedar. Y ya tú sabes que delicia. Ricura. Vamos a agregar un huevito más. Por aquí. Agregamos otra cebollita más. Recuerde que todo es a su gusto. Agregamos un poco más de quesho. Un poco más de mayonesa. Y ya tú sabes. Un poco más de sinlandrico. Todo es a su gusto. Y miren que rico taco. Miren que delicia. Súper rico. Súper delicioso. Gracias México por los tacos. Ok. Y así me quedaron mis taquitos. Discúlpame. Pero no soy muy. No soy experta haciendo tacos. No me salieron tan bien. Pero. Ahí vamos. Poco a poco. Miren que rico. Me quedaron estos taquitos. Vamos a desgustar. Bien sabrosito. Y con su proteína. Su huevito. Si te gustó el video. Suscríbete. Arroba. Cocinando con María. 964. Dale like. Comparte. Y comenta. Hasta la próxima. Bye. Bye.